De Frank & Wolters brillaron con intensidad en el panorama del indie británico de los primeros 90 y se han mantenido en activo ofreciendo un pop fresco y optimista. Hoy vienen a los conciertos de Radio 3 para presentar su último disco. Se titula Souvenirs y es un conjunto de rarezas, caras B y versiones. Con todos vosotros en los conciertos de Radio 3 de Frank & Wolters. 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 Radio 4 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 de Frank & Wolters. Radio 5 de Frank & Wolters. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.